¿Cómo viste el encuentro? 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 Por último Ángel, otra de las buenas noticias es que hoy recuperamos todo el equipo a Alejandra tras siete meses alejada de los terrenos de competición. Sí, es una buena noticia y una alegría para todo el club porque es una jugadora muy querida. En los siete meses no se ha perdido ningún entrenamiento. Ha estado en el banquillo recogiendo balones, ayudando con todo lo que podía. Y la verdad es que es una alegría para el cuerpo técnico, para las compañeras y yo creo que para todo el club porque, ya te digo, es una cría que está muy, muy, muy metida en el club, que lo siente muy suyo y que yo me alegro mucho de haberle dado los primeros minutos hoy. Y que a partir de ahora pueda ser una más porque se lo trabaja muy duro y la verdad es que nos llevamos otra alegría más hoy. Ángel, enhorabuena y a seguir sumando de tres. Muchas gracias.